Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora, bueno, nada más continuar con el tema de la selección mexicana, en donde, bueno, mucho se ha rumorado en esta semana de que podría haber llegado Bielsa, ahora se dice que ya no, porque él impuso algunas condiciones a los directivos, ahora dicen que puede llegar San Paoli. Total, no hay claridad. En el caso de Bielsa, se habla de que él no vendría a dirigir a la selección mexicana a menos de que le garanticen que él va a poner a su encargado de prensa, para empezar. Que va a haber evaluaciones continuas a los jugadores. También que no va a haber tantos espacios, bueno, que él no va a participar tanto en cuestiones publicitarias. En fin, o sea, él tal cual vendría, como lo dice, a dirigir y no a hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Llegará Bielsa? ¿Será el entrenador óptimo? ¿Quién les gusta? ¿Cómo ven? Mira, hablando del loco, porque así le dicen, creo que está bien del punto de vista en lo que él opone, ¿no? Digo, creo que viene a trabajar, que es lo que realmente se pide. Que haya seriedad en la selección y que se dejen tanto de tanto comercial o tanto actividad que realmente no deja nada bueno y al final es tanto criticable y ve lo que pasó con el piojo. Creo que el que venga a poner condiciones, pues es como cualquiera que va a contratarse. O sea, son unas condiciones que para mí son válidas. Yo no veo que afecten nada al juego, que es lo primordial. Aquí, qué mal que haya ese problema. Digo, al final tú vienes a dirigir, a entrenar, a que 11 jugadores pongan a ponerlos a jugar y de la mejor manera. Ahora resulta que el gran detalle es que no quieres salir en comerciales. Que te quieres poner a dirigir y ese es el gran problema. Entonces, creo que bajo las condiciones que él pone, creo que está bien. Creo que no pide nada del otro mundo. Creo que es algo muy coherente. Pero, pues bueno, hay que ver si realmente él se queda. Digo, yo sigo con la idea de que para mí un técnico que podría quedarse es el Tuca. Alexey. Lo que él pide es lo normal que sucede en todas las elecciones del mundo. O sea, él está demostrando una serie de carencias que hay en la Federación Mexicana del Fútbol. Al decir, bueno, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto. Porque a mí me estás contratando para dirigir un equipo. No para hacer un títere de comerciales y todo lo que ha sucedido con muchos entrenadores de la selección mexicana. A mí lo que me llamó la atención de los tópicos que él pedía es que le dejaran a cargo todas las elecciones juveniles. Ah, también. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, Marcelo Bielsa siempre se ha distinguido. A lo mejor no es un entrenador o un director técnico ganador de títulos. O sea, es poco los títulos que ha conseguido, pero sí se marca mucho el trabajo que hacen jugadores. Con jóvenes. Con jóvenes y nuevos jugadores que puede sacar para la selección mexicana. Eso yo creo que es lo más importante de todo lo que se mencionó. Porque, bueno, si la Federación Mexicana del Fútbol lo acepta en las condiciones, pues va a tener que aceptar lo que él está pidiendo. Yo sí siento que es muy importante ver lo futbolístico, deportivo que puede ser Marcelo Bielsa. Sin embargo, no estoy 100% seguro que Marcelo Bielsa puede ser el que revolucione o que pueda ayudar mucho al fútbol mexicano. Porque, bueno, es un entrenador que lleva más de 5 o 6 años que no está empapado del fútbol de nuestro continente. Hay que decirlo que está más empapado con el fútbol europeo. Él pide también, entre las cosas que estaba solicitando, es que los partidos amistosos fueran contra selecciones de top 20. Que no hubiera partidos de la zona. Vamos a ver si la CONCACAF le va a permitir a la Federación Mexicana del Fútbol que no jueguen partidos amistosos en Estados Unidos contra un equipo de Centroamérica o cosas así. Sin embargo, también no sé dónde sacaron eso de lo que había pedido Marcelo Bielsa. O sea, él en ningún momento lo dio como... O sea, fue un rumor o fue algo que se filtró de qué era lo que estaba pidiendo él. Oye, yo estaba leyendo hace ratito que Marcelo Bielsa dijo que no va a tomar la selección mexicana. Que les agradecía mucho que lo estuvieran contemplando, pero que por el momento, que porque acaba de salir de terminar una relación laboral, que no sería ético que, bueno, él tomara a dos meses. Estamos a dos meses de que te enfrentes a Estados Unidos por un partido que sabemos que supuestamente es muy importante. Y bueno, está hace un mes de preparar una fecha FIFA contra Argentina y contra un posible rival que todavía no se conoce. A mí lo que me preocupa es que, bueno, pues están pasando los días y no se aclara nada. Y bueno, puede llegar que a principios de septiembre es cuando apenas estés presentando un entrenador de la selección mexicana. Sobre la baraja, pues bueno, estaba Bielsa, está San Paoli, como tú lo dices. Camacho. Ahora acaba de salir también. También acaban de revivir un entrenador que la verdad no tiene nada que hacer de una selección. Y yo se oí de la idea que el entrenador debe salir de la liga local. ¿Por qué? Porque, pues bueno, conoce todo lo que está sucediendo con los futbolistas mexicanos, conoce un poco lo que pasó con la selección mexicana y que, pues bueno, a lo mejor por ahí sí. El que sea, sea quien sea, a excepción de que regrese Miguel Herrera, que no creo que pase, va a pedir eso, o sea, que lo dejen trabajar, que no sea títere de comerciales y que no están involucrando su trabajo, sea el que sea. Ahora, lo que llama también la atención en los últimos días es que además parece ser como si los entrenadores no quisieran tomar la selección, me refiero a los locales. O sea, Pedro Caixinha tal cual, él se autodescarta. Gustavo Matosas, bueno, no dice que no quiere, pero también por ahí menciona que nadie se ha comunicado con él y otras cosas. Bucetich fue categórico al decir que él no toma la selección. El Tuca, bueno, el Tuca fue el único que por ahí sí dio alguna esperanza de tomar la selección. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Tuca Ferretti y Bielsa son muy parecidos, ambos están igual de locos, o sea, de carácter, de temperamento. Son iguales, son exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, Tuca Ferretti lleva dirigiendo el fútbol mexicano desde 1992. Es nuestro Ferguson de la Liga MX, que está entre las 10 mejores del planeta. Y ha ganado títulos. Y ha ganado muy pocos títulos, pero los ha ganado. Ojo, jamás ha sido despedido en plena temporada. O sea, sí fue despedido del Toluca, pero ya cuando había terminado un torneo. Pero él ha sido el único que ha mantenido esa continuidad. Y no cualquiera. Y no cualquiera. Y ahorita, ¿cuántos años lleva con el Tigres? Y sí, a lo mejor pocos títulos, pero hay que ver también qué es todo lo que maneja el Tuca. Digo, se filtraron videos de, por ejemplo, cómo entrenaba. Y pues bueno, los que hemos jugado fútbol o hemos estado en un equipo, sabemos que son entrenadores que tienen esa intensidad. O sea, y hasta la fecha yo no he escuchado a ningún jugador que haya estado con Tuca que hable mal de él. Alan Pulido. Alan Pulido, sí. Exactamente. Alan Pulido, sí. Bueno, ese se fue hablando peces, pero de todo Tigres. O sea, no le veo la validez ahorita de Alan Pulido. Entonces, de ahí en más, creo que nadie más ha hablado más. Ay, ayer y a Ron en Twitter le tiró con todo indirectamente. Pero no, fíjate que también, bueno, una de las cosas que a lo mejor no me agradan en Tuca Ferretti en esta nueva era del Tigres es que casi no le dio oportunidades a mexicanos. Es lo único, pero bueno, él ha dirigido equipos, por ejemplo, como el Pumas. A las mismas Chivas incluso, que es de puro mexicano. Bueno, estás hablando más de casi ya 20 años, mi estimado Luis. No, no, sí, de acuerdo. Pero no, a lo que ves que porque en Pumas sacó jugadores como Pablo Barrera, a Héctor Moreno, estando él, lo mandó a Europa, Efraín Juárez. Entonces, yo soy de la idea de que Tuca Ferretti será buen entrenador para la selección mexicana. Es un entrenador que tiene mucha experiencia, que conoce al futbolista mexicano, que aparte es mexicano y que aparte conoce todos los problemas que hay dentro de la federación mexicana. Más que nada por la urgencia, ahorita por la coyuntura en que está metida la selección con ya el pase a las confederaciones y las eliminatorias prácticamente en puerta. Pero eso de urgencia, ese término yo siento que no es el correcto. Sí, también llevaron a Víctor Manel Bucetich, nos clasificó al repechaje, lo quitas y metes a Miguel Hernández. No, no, sí, pero me refiero que en comparación, por ejemplo, de traer a un entrenador, o sea, a mí si me dijeras, yo ahorita de los que están libres, yo escogería a Gus Hiddink por lo que ha hecho con otras selecciones. La cosa es que pues a cualquier entrenador extranjero pues necesita familiarizarse nuevamente con el fútbol mexicano, con la mentalidad del mexicano. Bueno, yo pediría a Fabio Capello, que también está sin chamba y que bueno, en la liga, bueno, en la federación, lo que menos importa es el dinero, sobra dinero, entonces pues ya si tú estás ahí pidiendo a Gus Hiddink, pues yo Capello te daría perfecto. Quieren generar más y el problema es que el que quiere venir no quiere generar eso, o sea, no quiere ser títere de estos administrativos que nada más quieren sacar más dinero cuando se pierde todo lo que es lo deportivo. Aquí, digo, si vamos a lo que son los entrenadores, creo que lo que se necesita es orden allá en la selección. Creo que uno de los que podría dar orden es los que ya mencionamos, pero los extranjeros yo creo que ahorita no es viable traer uno así. Yo creo que es traer un nacional que realmente libre los compromisos que se tienen y sobre eso evaluarlo. Si se puede quedar, que continúe. Si no, pues ya hacer un plan en el que puedas ya traerte un entrenador que sea más acorde a lo que quieres, porque realmente no hay un estilo de juego. Entonces, el entrenador que viene es empezar completamente de cero porque no es una continuidad de un estilo de juego. Simplemente es inventarte un estilo para los jugadores mexicanos para ver cómo podemos jugar. Y creo que el último entrenador que pudo sacar un estilo de juego fue La Volpe. La Volpe. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, pasar a un tema un poco polémico. Resulta que la Federación Mexicana de Natación alteró el tiempo de 32 de los 36 nadadores que participaron, o bueno, que participan en el Mundial de Kazán. Las declaraciones por las cuales, o por lo cual justifica la Federación Mexicana de Natación de haber hecho estas cuestiones, fue para que pudieran tener participación ahí y tener experiencia al más alto nivel. Al final, bueno, la FINA dice que esto no es de tanta importancia, no va a sancionar a la Federación Mexicana de Natación, pero pues al final del día volvemos con las mismas trampas, ¿no? Pero no los sancionan, digo, no los sancionan en no dejarlos participar en nuestros eventos porque pagan una multa. Bueno, sí, pues... O sea, pagan, o sea, realmente la Federación paga una multa. Es ridículo tener que pasar otra vez por estas circunstancias de modificar, de hacer trampa de lo que tú quieras. Y para mí las explicaciones que dan, la verdad, dan risa. O sea, no puede ser posible que digas y que justifiques así las cosas la trampa. Porque si quieres hacer bien las cosas, hablas con la FINA, pides un permiso y sabes qué, necesito que estos chavos se vayan, lo mismo que dijeron, pero que lo hagan bien, que se vea a público, o sea, que no hagas este tipo de trampas. Que cuando te cachan, ahora sí sales con tu pateada de babas de que siempre no fue así, que queríamos hacer esto, que pobres chavos, que necesitan. Pues es que si no dan el tiempo, pues no pueden ir, así de sencillo. Entonces, ahora, ahorita cómo está la situación en el deporte mexicano, para que salgan con esto, o sea, es impresionante que se puedan animar a hacer este tipo de cosas, sabiendo que pueden ser cachados, sabiendo lo que puede pasar. ¿Y qué pasó? Siguen los mismos, el mismo comité como si nada. Entonces, esto sí ya es la, no es tener vergüenza de hacer las cosas. Alexei. No nos debería sorprender esto que está pasando. Sabemos que, bueno, el deporte es un reflejo de la sociedad. Si la Federación Mexicana de Natación hizo esto, y que aparte la FINA, sabía lo que estaban haciendo, y que a lo mejor por ahí, con dinero, dijeron, bueno, sabes que nadie se va a enterar. ¿Por qué? Porque, bueno, México no tiene nadadores importantes. Se detona este tema, y bueno, la Federación acepta que se equivoca, acepta que mancha la carrera de estos deportistas mexicanos, y que, bueno, que no va a pasar nada. Yo lo que rescato es esto, o sea, a la par de lo que sucede con la Federación Mexicana de Natación, de que está en el ojo del huracán, bajo la lupa, sobre modificaciones en tiempos de sus nadadores, Liliana Ibañez, la nadadora guanajuatense, pues bueno, ella, sin que le hayan modificado nada, sin que le hayan quitado, sumado, arrestado, logra su pase a los Juegos Olímpicos, ella. Da la marca A de la Federación Internacional de Natación, lo consigue el fin de semana en Estados Unidos, y se convierte en la primera nadadora de México, que logra su pase a Río 2016, en la alberca, nadando, mejorando sus tiempos, entonces, pues bueno... ¿Cómo es? Como debe de ser, como es. La Federación Mexicana de Natación dijo que hicieron esto, que porque, bueno, los nadadores de la selección estaban un poco tristes, que porque no va a haber mundial en México, y que para... De Guadalajara 2017. Para cambiarles un poco el sentido del humor, pues ahí como que movieron los tiempos, y que tuvieron la experiencia de estar en Rusia. La verdad, todos sabemos que uno de los grandes problemas del deporte mexicano cae en las federaciones, más que nada, porque hacen, deshacen, tienes titulares que, la verdad, no tienen la menor idea, hacen su fortuna, entonces, pues bueno, es un reflejo más de lo que pasa en el país. Desgraciadamente, como bien lo dicen los dos, y yo también estoy totalmente de acuerdo, esto es un reflejo, esto es ya tener, bueno, poca vergüenza, pero bueno, la cosa es ir, como yo lo he dicho, fiscalizar a estas federaciones, que realmente haya un mejor control de recursos, pero bueno, al momento, pues parece que estamos lejos de ello, ¿no? Digo, si ya lo están haciendo con la FIFA, que era un intocable, porque con nomás, además, o sea... No, y aparte, Alfredo Castillo, el director de la CONADE, aquí lo platicamos, él dijo que iba a meter a la cárcel, así lo dijo, que él iba a meter a la cárcel a todos aquellos presidentes de las federaciones que no hicieran bien su trabajo, pues ya pasaron más de cien días de que llegó el excomisionado de las fuerzas en Michoacán, y pues no veo que por lo menos... Más bien como que... No sé, una amonestación, una multa, lo tranquilizaron, le dijeron a ver... Como que va menguando, ¿no? Eso es lo malo, o sea, como que ya más bien se está relajando de acuerdo a las declaraciones que hizo Alfredo Castillo. Pero bueno, hasta aquí llegamos en esta mesa de zona de juego. Muchas gracias, Mario, por haber venido nuevamente. No, gracias a ti, otra vez hacer hincapié de tu... de un feliz cumpleaños y que te lo hayas pasado bien. Muchas gracias, Mario. Y bueno, muchas gracias, Alexei, también por la felicitación y por haber venido nuevamente. De igual forma, como Mario, te quisiéramos preguntar dónde van a estar las caipiriñas. Sabemos que tienes cierta cercanía con la cultura brasileña, que nos invitas a todos los amigos de zona de juego para tomarnos esas caipiriñas que me han dicho que las preparas al mero estilo de Copacabana. Bueno, pues por ahí estaremos festejando. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, Luis Miguel Fernández les da las gracias y los invito a que sigan consultando nuestra página para que tengan más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes.